Van a garantizar absolutamente que todos los procedimientos fueron de una claridad absoluta y creo que van a prestar un señalado servicio a los cometidos de la Intendencia y de los municipios y de las dos juntas locales que también van a recibir, un poco en proporción a su población, una cantidad de trabajadores y trabajadoras, porque la mayoría son mujeres además, que van a comenzar el lunes a beneficiar a la comunidad entera con su trabajo, su ahínco y seguramente su voluntad de cumplir exactamente con todas sus obligaciones. ¿Esto va a quedar en el currículum de aquellos que estén trabajando? Bueno, sí, digo, ellos luego cuando se presenten por otras oportunidades laborales seguramente van a exhibir esto como un trabajo que realmente fue un trabajo encomiable y digno, sin ninguna duda, en su currículum va a figurar. ¿Pasados los seis meses puede que se repita el programa? Vamos a ver cómo evolucionan las circunstancias, esperemos que la situación crítica que vive hoy el Uruguay en materia sanitaria y también con consecuencias en la economía y en los hogares, sobre todo en los hogares más humildes, bueno, analizaremos luego, no sé si el Gobierno Nacional tiene el propósito de continuar con eso, pero podemos analizar que desde el Gobierno Departamental se pueda continuar con programas de estas naturales. Nos llevo el tema, doctor, ya que estuvo usted trabajando en el Ministerio del Interior, ¿qué le parece esta captura de Moravito? Bueno, me parece importante, la verdad que nunca fue un hecho insólito, porque se escaparon de la cárcel central, que después cerraron la cárcel central, por el apartamento de una vecina y se fue del país, los otros que se escaparon con él fueron capturados inmediatamente. De Moravito se ve que tenía recursos económicos, se refugió en el Brasil y bueno, me parece que la policía ha hecho un muy buen trabajo en eso y creo que la fiscalía también intervino. Así que me parece importante que un delincuente internacional, perteneciente a la mafia italiana, sea capturado, creo que es un éxito del Ministerio del Interior.